valores de concentración en los valores parados en contra. Eso es fundamental. Y segundo, somos súper eficaces en ataque. Súper. Esas dos cuestiones nos están definiendo últimamente como equipo. Ya el resto de cuestiones que hemos analizado, vamos a repetir, pero esas dos cuestiones son últimamente características esenciales y patrones que se están repitiendo. Si corregimos la primera, la de las concentraciones en defensa, insisto, mejores resultados... José, ¿te podría decir algo? Hay un dato que es interesante. Hoy nos patearon 12 corners. El gol de pelota parada es un tiro libre, no es un corner. Por lo tanto, de 12 corners no nos hicieron gol. Que nos ganaron en muchas, pero no nos hicieron gol. El gol de Ecuador, el segundo gol, es un error técnico de Andrés, claramente. Que él va... ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! Todo desde el corazón. El corazón vinculado. Yo pensé que siempre volvemos a lo mismo. Música de lo mismo. Siempre volvemos a lo mismo. Es que el equipo nos lleva a lo mismo. Porque cuando tenemos sentido de urgencia... Bueno, así como vemos esa reacción... ...una virtud, ¿no? Como una cualidad, como una característica. ¿Ok? También tenemos que ir hacia el otro lado y preguntarnos... ¿Qué nos lleva a creer que un partido como este... ...pide un cambio menos? ¿O el inicio pide un cambio menos? Si es que es a la conclusión que estamos llegando. Porque hay varias formas de verlo. El rival jugó muy bien, que yo creo que es así. Pero siempre hay un poquito de todo, ¿no? El rival jugó muy bien, pero sí vio un poquito de eso. Pero no salimos preparados para jugar el mismo partido que ellos. O sea, salimos un cambio abajo y volvemos a cometer el error. Que cada vez que ganamos un partido, no sé si es porque nos la creemos... ...o porque creemos que va a alcanzar con lo que hicimos el partido anterior. Pero, ¿pero quién avisa eso? O sea, ¿cómo es que todo un equipo... Inconsciente, porque es absolutamente inconsciente. Y el fútbol es contagio. Y el fútbol es un permanente... O sea, a los cinco minutos Perú se debió dar cuenta que Ecuador había salido a jugarse una final... ...y no podíamos mirar al otro equipo que confiaba. Sí, por eso a la hora... O sea, los que tratamos de explicar esto, y muchas veces tenemos la incapacidad de encontrar las palabras... ...o encontrar explicaciones de una manera... Comprobables. Comprobables. Tratamos de recurrir a ciertos números que nos apoyan, ¿no? Yo pongo el número de fouls, y soy pesado en eso, como una referencia que a mí me dice algo. A mí un equipo que hace una determinada cantidad de fouls, los fouls me hablan, sobre todo cuando no son fouls a 10 metros de tu área, fouls peligrosos... Me habla de una voluntad, de un rigor para ir a quitar la pelota que te termina haciendo cometer faltas. O es parte de una estrategia el cometer faltas para cortarle la circulación al otro equipo. Entonces, cuando yo miro que un equipo como Ecuador sale, y la sensación que me da es que se está jugando la vida en cada pelota, y la sensación que me queda desde el lado nuestro es que no, y yo estábamos viendo el partido juntos con Michael Akapo, hicimos el antes del juego. Y a los 20 minutos le digo, voy a mirar cuántas faltas van. Y a los 20 minutos veo que Ecuador había hecho 8 faltas, y nosotros una. Entonces, a mí ese número me ratifica lo que yo en la cancha estaba percibiendo. Y el número de los corners, por ejemplo, también, ¿no? El lugar de la falta también es clave. Claro, y las dos faltas nuestras fueron tiros libres peligrosos de ellos, y de hecho, de la segunda viene el gol. Entonces, no es que, o sea, de ahí Horacio, cuando empatamos 2-2 me decía, ¿cómo van las faltas? Me decía en el chat. Bueno, en el segundo tiempo fueron iguales, fueron 10 de Ecuador y 9 de Perú. O sea, lo equiparamos en el segundo tiempo. Para mí hay dos cuestiones que son fundamentales y que son reiterativas, pero las voy a volver a mencionar. Y es que, primero, seguimos cometiendo errores de concentración en los valores parados en contra. Eso es fundamental. Y segundo, somos súper eficaces en ataque. Súper. Esas dos cuestiones nos están definiendo últimamente como equipo. Ya el resto de cuestiones que hemos analizado, no vamos a repetir. Pero esas dos cuestiones son últimamente características esenciales y patrones que se están repitiendo. Si corregimos la primera, la de las concentraciones en defensa, insisto, mejores resultados... José, ¿te podría decir algo? Hay un dato que es interesante. Hoy nos patearon 12 corners. El gol de pelota parada es un tiro libre, no es un corner. Por lo tanto, de 12 corners no nos hicieron gol. Que nos ganaron en muchas, pero no nos hicieron gol. El gol de Ecuador, el segundo gol, es un error técnico de Andrés, claramente. Que él va a la zona y va a atacar una pelota con la pierna derecha cuando era una pelota para rechazarla. Claro, pero el problema que tiene Perú es que durante... A ver, yo hablar más que todo sobre el primer tiempo es... Vamos, vamos. ¿Por qué resalta mucho la primera línea, o si quieres la última línea defensiva de Perú? Es porque permites que los rivales lleguen hasta allí. Si ellos terminan siendo tan importantes es porque todo el sistema defensivo, desde el primer delantero, no terminó de funcionar. Claro, porque lo estaban marcando. Exactamente. Cosa que no ocurría, por ejemplo, en Quito. O con Colombia. O con Colombia. Entonces, eso es un poco... ¿Y sabes quién nos hizo un favor ayer, o sea, ahora en el partido? Que me pareció bien raro porque no lo teníamos... O sea, no habíamos detectado al Pitu Díaz. No, Pitu Díaz... Quito. ¿Pitu, no? Quito, Quito. ¿Ah, Quito le dicen? Quito, sí. ¿Ah, no es Pitu? No, es Quito. Creo que es hasta Quintua. No, no, Quito. Bueno, Díaz, el argentino que fue en Barcelona, que es... Sí, no, la rompió. La rompió. Ya, ese entró contra Perú en Quito, o bien, y ahora arrancó, para mi gusto, de lo mejor de Ecuador. Ahora, no lo detectábamos porque no tenía una posición fija. Era como que detrás del delantero Campana. Campana, no, este... Sí, Campana. Campana, Campana, Campana. ¿Cómo? Ha cambiado tanto Ecuador, y entonces... Como Cuevo. Ya, indetectable. Nos hizo un favor sacándolo. Yo no sé por qué lo sacó. Yo tampoco entiendo por qué lo sacó. No entendí por qué lo sacó. Por la jerarquía de Mena, ¿no? Sí, se esperó. Ahora, pero... Sí, se esperó porque lo metió a Mena a jugar ahí mismo. Después lo corrió a la derecha. Hubo un cambio que hizo Perú en los últimos cinco minutos, que creo que Gareca lo debe hacer antes, que es mandar a André de nuevo con Stupiñán. Porque Stupiñán nos estaba haciendo un desastre por esa banda. Ahí terminamos el partido con André ahí. Y cuando termina André los últimos diez minutos jugando con Stupiñán, André es el único jugador, pero no, junto con Advíncula, que le puede equiparar la velocidad a Stupiñán. Claro, Advíncula, Advíncula con potencia. Impresionante. Ya, pero esa es otra cosa que es lo que es. ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Que Carrillo estaba desgastado? No, en todo el equipo. No, no, el primer tiempo. El primer tiempo, ¿no te hacías la pregunta si estarán cansados? Claro. Y el segundo ya no. Claro. Pero por eso digo, pues. Es que cómo acaban... Pero cómo terminan... Perdona, lo que pasa es que el primer tiempo corrimos detrás de la pelota. Claro. Estábamos cansados, pues. Pero solamente eso. Estábamos mal parados. Porque estaban Cueva y Carrillo jugando muy adelantados. Había mucho espacio entre los laterales y los extremos. Y mucho espacio a los costados de los volantes. Estábamos todos muy separados. Entonces, cuando estás muy separado, terminas corriendo más. Cuando tú juegas pegadito, cuando tú juegas en un bloque, el 4-5-1, el 4-1-4-1, como lo quieran llamar, cuando juegas en 10-15 metros, en el complejo, corres menos. Corres menos para marcar, corres menos para jugar, corres menos para todo y avanzas. En ese sentido... Pero compactado no tan cerca al ese. En ese sentido fue un error... Más separado de... Está bien, pero o sea, claro, siguiendo eso, en ese sentido fue un error cambiar el parado del equipo en el arranque del partido. Porque... Pero no lo cambió él... No lo cambia desde la disposición de Gareca, sino se cambia desde la voluntad, sobre todo de Cueva y de Carrillo, de venir a ayudar. O sea, yo creo que ellos sintieron... Habló en el arranque del partido. Por eso, en el arranque del partido. Por eso es que después equilibra retroceder. Porque hasta si quieres, si quieres exagerar, el equipo podría haber seguido parado 4-3-3 o lo que quiera. Pero ya Peña jugó a otra altura que Carrillo, totalmente. Carrillo jugó casi de delantero por izquierda, que es donde termina haciendo el gol. Cueva se paró a la espalda de los dos con tensión y lo que hizo Peña fue esperar a Estupiñán. O sea, en el primer gol de Ecuador, Peña llega atrás de Estupiñán. Después eso ya no iba a pasar porque ya lo esperaba. Estaba posicionado para que cuando llegara Estupiñán, él estaba parado delante de Corzo. Y ahí creo que acertó muy bien. Perdón que me quiera... Perdón que insista con la misma pregunta. ¿Y por qué si todos los futbolistas conocen a lo que juega Perú y lo que le ha dado resultados a Perú, estaban más separados o haciendo el equipo más ancho? Para mí tiene que ver con un tema de responsabilidad. Porque estar tan juntitos, tan atentos, tan ordenados, implica un nivel de responsabilidad y de atención. ¿No? Que creo que no lo tuvimos en el primer tiempo. No. Y además en el segundo también Ecuador... Porque no es que no sepa que juega Areca. Es verdad, pero ahí también se suma un tema. Y es que Ecuador le da la pelota a Perú. Y se toma. Ya está. A ver qué puedes hacer. Y ahí se confunde. Pero nuevamente, o sea, a ver, yo pregunto, ¿no? Al segundo tiempo. Sí, claro, al segundo tiempo. Pregunto, pregunto, pregunto. Comete un error craso ahí. Pero pregunto, por eso digo nuevamente, no nos convendría seguir jugando, seguir jugando con nuestra disposición de Quito, o sea, 4-1, los 4, abierto Cueva, abierto Carrillo, y la Padula. Yo no nos convendría ese orden porque esa... Yo creo que ese... Mira, ¿sabes qué pasa? No es que el sistema ese sea mejor que cualquier otro en sí mismo, sino que nos ordena. Sí. ¿No les parece que nos ordena de esa manera? Pero voy a hacer matiz. Yo te voy a dar la... En esta te voy a ir, como se suele decir, la derecha. Estoy de acuerdo contigo. Pero es que creo que depende del rival. Y depende de las circunstancias. Porque ¿qué pasa si tú sales al campo con esa foto inicial, si quieres, y el rival te hace un gol? Vas a tener que salir. Y una vez que sales, ya la cosa cambia. Entonces, para empezar, está muy bien. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero si las cosas no se van dando como tú quieres, ¿qué haces? Nos tienen que cambiar. Pero usted cree que una indicación... Yo me refiero justamente a que el rival nos pedía eso de repente. ¿Usted cree que una indicación de Gareca de estar distribuidos un poquito distinto a lo de Colombia y lo de Quito? No, yo creo que no. Yo creo que fue una cuestión de... Se da. Sí, claro, se da. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es una cuestión de subestimar determinadas situaciones del rival. De acuerdo. Chicos. O sea, no es lo mismo jugar contra Colombia que jugar contra Ecuador. En la cabeza del jugador peruano. Pero es extraño, porque Colombia viene de perder con nosotros y luego va a mirar el partido que le hace a Brasil más allá de la forma como... Pero por eso... El fútbol tiene estas cosas. Por eso es que el fútbol es así. O sea, Brasil hoy también salió a jugar medio agrandadito. Sí. Colombia mete el gol del campeonato. ¿Qué tal golazo? El gol de Luis Díaz es una barbaridad de goles. Ya, si tú quieres el ojera del pase todo, anda, mira ese gol. No, pero es una tijera chalaca que la agarra arriba y le rompe el arco. Es un recontra golazo. Cada vez que lo ves es mejor gol. Y cae como un pescado, ¿no? Es un colazo y después a Colombia se le acomoda el partido que a Colombia le gusta, ¿no? Claro. Y tú ves el resumen del primer tiempo y no hay una situación de gol de Brasil. No hay una. No hay una tapada de Ospina. No lo deja pasar. Ahora seguramente lo vamos a revisar. Si me permite. Tenemos a Joao de corresponsal. Joao, buenas noches. Espero estés contento por las dos situaciones que te deberían poner contento, ¿no? Finalmente Brasil sacaba un resultado positivo y tu casi selección peruana le ha empatado un partido a Colombia en el que habíamos comenzado no tan bien. En el partido anterior con Colombia hubo efusividad tras el triunfo que de hecho es bueno la celebración y todo pero hoy ya se notó a un equipo tal vez más confiado en sí mismo y eso no nos resultó del todo bien. ¿Cómo has visto a la selección luego de este empate ante Ecuador? Buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Mira, creo que hablaron mucho ya del partido la cuestión técnica y estas cosas. Voy a hablar, a hacer un breve resumen de las cosas que percibí en el estadio desde la tribuna. Una cosa fue que en el primer tiempo que Perú jugó muy mal, ¿sí? Por supuesto, no hizo daño a Ecuador. Ricardo Gareca en algunos momentos se quedó muy enojado principalmente con el último pase. El pase para la Padula, el pase para Carrillo con los errores en el sector ofensivo. Se volvía para el banco, espalaba al campo de juego y se quedaba enojado con este último pase. Otra cosa que percibí fue la Padula. Es impresionante como con el balón, sin el balón, como lucha por todo, como se va por todo. Eso genera un estado anímico en los otros jugadores muy bueno. También percibí eso. Y la tercera cosa que quiero decir es que cuando faltaban cinco minutos para el fin del partido, los jugadores, los suplentes de Perú y la delegación, tenían una particularidad en este estadio que los suplentes no se quedan ahí en la cancha acerca del campo de juego, se quedan en la tribuna. Entonces ahí percibimos que cuando faltaban cinco minutos, todos desesperados pidiendo el fin del partido. Estaban contentísimos con el empate y estaban sufriendo con Ecuador intentando hacer más un gol en los últimos minutos. Estas cosas percibí en el estadio. Acá, cuando la selección regresó al hotel acá en el barrio Jardín Goiás, dos cosas que quiero apuntar también. Una cosa fue que la padula bajó del ônibus, estaba con chancletas y con el tobillo, con bandaje vendado y caminaba con dificultades. Sufrió, creo que se acuerda de eso, que sufrió dos golpes hoy en el tobillo, el mismo tobillo que sufrió golpe frente a Colombia. Arrancó, pero había dudas si iba a estar dentro de la nómina inicial, ¿no? Dentro del once inicial. Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Y estaba caminando con dificultades acá. Y la otra cosa es que Cueva estaba muy relajado, estaba bien. Fue el último a bajar del ônibus y caminó cerca de nosotros, de la prensa. Estábamos nosotros de Movistar y otro equipo de Argentina, otro equipo de Argentina. Y estaba hablando con su hija en el teléfono, mostró para los camarógrafos, para las cámeras y esas cosas. Entonces, además que no fue un buen partido de Perú, logró un resultado importante que sumó puntos, tranquiliza, pone un pie en los cuartos de final y la selección sigue tranquila pensando en avanzar a los cuartos de final. Muy bien. Yo, por el tiempo que siempre tenemos para comunicarnos, sinceramente agradecidos con el aporte. A mí me suma mucho porque la conversación que tenemos posteriormente a este enlace podría girar en torno a eso. Conocer un poco lo emocional después de cada partido, cómo afronta o en qué estadio está el jugador peruano luego de un triunfo, luego de un empate con sabor a triunfo porque esto de alguna manera determina cómo podría encarar el siguiente encuentro. Te lo agradezco muchísimo, Joao, te mando un fuerte abrazo y vamos a seguir en contacto en los siguientes días. Gracias, amigos. Un abrazo. Mañana volvemos a conversar más acerca de la selección peruana. Un abrazo. Un abrazo.